Para que ingrese nuestra amiga, bolsita del peluco, la señora Cristina. Ahí vamos, rechimando con aplausos. Para que ingrese nuestra amiga, bolsita del peluco, la señora Cristina. Padre mía, ¿dónde te has ido? Por falta soy, te estés muy mía, madre mía, ¿dónde te encuentras? ¡Ana vos respaldes, paisanos! Y que viva nuestra provincia de Nazca. ¡Arriba! Son mis paisanos ayacuchanos, con todo cariño. Para la participación ayacuchana, residencia de nuestra provincia de Nazca. ¡Ana vos respaldes, paisanos! ¡Ven, madre mía, ¿dónde te has ido? ¡Vuelvo a la suerte, te fui joven! ¡Ven, madre mía, ¿dónde te encuentras? ¡Ven, madre mía, ¿dónde te encuentras? ¡Ven, madre mía, ¿dónde te encuentras? ¡Oh, tengo el náye! ¡Ayúdame, ayúdame y bajame dahote! ¡Yabas, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Y jazgá, de mi mayor humildo, para mí por el mar y la hoja. Papá, chay, ay, chay, 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 y pita, en el puño. ¡Eso es, vamos! Así, sin llorar Desde la música y escuchando a Román Triste ¿Esa palma, sí? ¿Otro? Claro, otro Ya, un tamita más Capaz se van a alcanzar ustedes Pero ya están los tamas